La audiencia de este día tuvo por objeto intentar una salida alterna al proceso que la ley denomina como conciliación. Fundamentalmente, pues, lo que se pretendía es que de manera amigable ambas partes, tanto la parte acusadora como la defensa, pudiera de alguna manera consensuar algunas reglas relativas a una conciliación. No obstante, pues nosotros formulamos una propuesta concreta, no la podemos revelar precisamente por el tema de la reserva que hoy por hoy tiene el caso, y no fue aceptada por la parte acusadora. ¿Justamente ustedes solicitaron que esta reserva fuera quitada? Lo solicitamos, efectivamente. ¿Tuvieron respuestas? La respuesta del tribunal era que no se reunían los presupuestos para esos efectos y mantuvo la reserva. La estábamos pidiendo parcial, no que se quitaran. ¿Qué continúa entonces el proceso de obra general? Bueno, pues, la siguiente etapa procesal es la audiencia especial de aportación y admisión de pruebas, que es la que nosotros vamos a abordar y, pues, ahí vamos a articular todo lo referente. En términos probatorios, a la defensa que vamos a formular en favor, perdón, de nuestro representado. ¿Siempre se mantendría la inocencia? Sí, 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 ese es un derecho básico del que él goza como persona acusada, el derecho a la apreciación de inocencia. ¿Cómo piensa que el proceso se va a desarrollar? ¿Piensa que hay posibilidades para salir en este caso con la victoria? En términos generales, desde una perspectiva técnica, consideramos que podemos obtener un resultado favorable. ¿Tenía que no hay fundamentos en la acusación para sostener, bueno, la acusación como tal? Mire, para dar una respuesta a eso, tendría que entrar en detalle en relación a los aspectos del caso y, pues, lastimosamente, como les digo, pues, tiene una reserva total. Lo que sí les puedo, de alguna forma, reiterar es que, desde una perspectiva técnica, pues, tenemos todas las posibilidades de poder obtener un resultado favorable. Se mencionaba, en anterior vez, que eran por 3 millones, ¿qué se llevó a eso lo que ustedes solicitaron en esta conciliación? Fíjese que quienes solicitaron esa cantidad fueron ellos, la parte acusadora, en materia de responsabilidad civil. Entonces, nosotros, sobre la base de ese monto, que hoy por hoy no se ha acreditado, básicamente hicimos una propuesta. La propuesta contuvo dos elementos. Un tema vinculado al restablecimiento del derecho al honor y otro tema, y otro aspecto relacionado al tema económico. Hay que aclarar que nosotros no fuimos quienes pedimos esa cantidad, sino que la han pedido ellos. ¿Pero ustedes propusieron esa misma cantidad? No, 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 no. Es que consideramos que esa cantidad definitivamente es exorbitante y no está al alcance de poderse llevar a cabo. ¿Para cuándo quedó instalada entonces la audiencia? La próxima audiencia está para el 20 de noviembre.